La construcción acá de la unidad educativa de San Agustín, nosotros la hemos hecho ecológicamente. Nosotros para esto trabajamos con los estudiantes a base de la materia prima que estamos a costa de un cerro, entonces utilizamos la tierra como la materia prima. Lo primero que hacemos es picar la tierra, hacerle una prueba a la tierra para ver si está apta, para ver si tiene los componentes necesarios para realizar el bloque de adobe. Y si está apta, bueno, fabricamos este bloque que pueden ver acá en las paredes de la institución, que está todavía en construcción. Este bloque es aislante al ruido, es blindado porque no le entra proyectil, ya que es un bloque crudo, no es cocido, no es horneado. Es un bloque crudo y él frena los proyectiles. El bloque pesa aproximadamente 8 kilos, 7 kilos, ¿verdad? Él, por su espesor, hace que sea blindado. Él se puede colocar con misma tierra, con cemento, igualmente se puede colocar con concreto. Pero es más seguro colocarlo con tierra y un poquito de cemento. Este bloque, acá, la gran mayoría de las paredes de la institución están hechas con este bloque. Este bloque nos ha beneficiado a nosotros por el alto costo de los materiales. Incluso hay personas interesadas en que le vendamos el bloque, ya que es algo económico, ¿verdad? Y es algo que es por la seguridad de todos nosotros, no entra un proyectil. Le voy a hacer una pequeña explicación de cómo procedemos a trabajar con los bloques de adobe. Lo primero que hacemos es ubicar la materia prima. Como ven acá, tenemos bastante, vivimos a costa, tenemos la institución a costa de un cerro, ¿verdad? Nosotros lo primero que hacemos es picar. Nosotros de una vez aprovechamos el pique para hacerle el muro de contención para proteger este galpón que está acá. Nosotros primero colamos la tierra, la picamos y luego la colamos. Después de colarla, nosotros hacemos una pequeña prueba que se encuentra en este pote que está acá. Este pote que está aquí, a él lo llenamos por la mitad de agua. Le colocamos una cucharada de sal. Luego de colocarle la cucharada de sal, lo batimos. Bien batido que se diluya la sal. Luego le colocamos la mitad de tierra cernida allá. En él se puede apreciar que acá tiene arena, arcilla y lo que llamamos limo. ¿Verdad? Esos son tres componentes que debe tener la tierra. Cuando la tierra no tiene esos tres componentes exactos, que estén balanceados, tienen un 50 y un 50, no se puede trabajar la tierra. Acá a la tierra le falta un poco, entonces le falta un poquito de arcilla. Debido a que le falta un poco de arcilla, nosotros llegamos y le colocamos, en vez de dos kilos de cemento, a cada carretilla le colocamos tres, para que el bloque salga de primera calidad. Esta que está aquí es la compactadora. Nosotros luego de haber mezclado el concreto, la tierra y cemento, haberla puesto húmeda la tierra, nosotros colocamos acá en esta compactadora la tierra. Ahora, aquí caben dos paladas de tierra en esta compactadora. Luego que esté allí, esta tapa sierra y accionamos esta palanca que pasa para el lado de allá. Esto es algo que es fuerte. Nosotros acá los muchachos más grandes son los encargados de hacer este trabajo mayormente. Los otros de menos edad son los que mezclan y pican la tierra. Como esto es un trabajo fuerte, lo hacen los muchachos más grandes y juntamente con mi persona, que soy el que le doy el taller. ¡Suscríbete al canal! Podemos ver la historia de Ruca que fue creada aquí en la institución. Podemos ver también el beneficio, como les dije, el beneficio que nos aporta a nosotros. Dios mediante mi proyecto en el año que viene va a ser elaborar un salón con bloques de periódicos. Este bloque, como pueden ver, está presionado porque no tiene beneficio. El empeño del muchacho por hacer el trabajo. Ya hay una gente que ya le está encargando también bloques. El problema es que ustedes saben que muchas veces los muchachos quieren hacer ese trabajo, pero nosotros se los prohibimos. Porque luego hay gente que está mal enterada de las cuestiones y muchas veces lo que dicen es que uno está explotando al pobre muchacho. Y resulta que eso no es para uno, eso es para ellos. Allá, por ejemplo, en el otro espacio que se les prestó, allí había una pared cayendo y nosotros no permitimos que eso lo arreglamos. Bueno, aquí tienen. Así querían ellos que vieran realmente el servicio de trabajo. La calidad de este bloque, que lo diferencia al otro bloque, es que este bloque es menos pesado, pesa aproximadamente un kilo setecientos. Ustedes pueden ver como los bloques ahorita de concreto, que ustedes lo que hacen es hacerle así y se parte, se vuelve nada. Como pueden ver, este bloque no, se parte. Tienen la posibilidad y la garantía de que este bloque se puede enderezar. Una vez que sale de la urda la formaleta, lo pueden enderezar, sale torcido, lo enderezan y lo ponen al sol, preferiblemente donde no haya niños. Porque el otro pieza y se parte. Pertenezco a la Unidad Educativa Nacional San Agustín. Soy profesora, pero estoy a cargo de la parte administrativa. Bueno, seguimos hablando aquí sobre todo el proyecto que se ha realizado aquí en nuestra institución, mediante los talleres impulsados y impartidos por los docentes. Y los estudiantes lo desarrollan consecutivamente mediante autogestión, mediante proyectos que elaboran los mismos docentes para que los estudiantes puedan desenvolverse en su área de conocimiento, el cual integramos todas ellas como son el componente de ciencias naturales, lengua y comunicación, educación para el trabajo. Y más que todo nos enfocamos en valorar y recuperar aquellos materiales que hoy en día desechamos y que no le damos un buen uso. Y aquí se trata de eso, de recuperar esos materiales y darle uso para ir construyendo nuestras áreas ecológicas, ya que no hemos tenido respuesta alguna por parte de los agentes gubernamentales y hemos tomado la decisión de nosotros mismos elaborar y construir nuestra propia sede. ¡Gracias!